Sobre el comportamiento de la tasa de reproducividad cantonal, al 14 de junio queda a conocer el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. En la zona sur del país, tres cantones están por debajo del 1% y los otros tres por encima. Cotobrús es el tercer cantón en el país que reporta la tasa de contagio más baja, solo superado por Landayure y San Mateo. Estos son los datos a nivel regional. Cotobrús es el que reporta la tasa más baja de reproducividad, estamos hablando de un 0.53%. Buenos Aires y Pérez Celedón se mantienen con una tasa de reproducividad similar 0.84%. Si hablamos de Osa y Golfito, supera ese 1%. Se mantienen en 1.06% y el cantón de corredores 1.07%. La tasa R de reproducividad de un brote epidémico indica el número promedio de personas que contagia cada infectado durante todo el tiempo en que es contagioso. Desde una perspectiva poblacional, la R indica por cuánto se multiplica cada generación de infectados cuando la reemplaza la siguiente generación. Una tasa R igual a 1 significa que cada generación de casos es reemplazada por otra igual tamaño, es decir, que la cantidad de individuos infectados no aumenta ni disminuye en el tiempo y el brote se encuentra estacionario. Si R es menor que la unidad, la epidemia está en camino a extinguirse, pero si es mayor que 1 hay proliferación, la cual será de tipo exponencial a menos de que se haga algo para contenerla.